Hola, buenos días, sí, es que mire, había contratado un viaje a través de Newlink y me he dejado toda la documentación en casa, ahora mismo estoy en el aeropuerto de Londres, en Hidro, y me he dejado la documentación, no sé a qué alojamiento tengo que acudir. Mire, dígame su nombre o apellido para que pueda recuperar su reserva, yo le digo dónde tiene que acudir. Sí, mire, mi nombre es Marta López García. Vale, Marta López, vale, aquí tengo el alojamiento, el High Park College, mire, es muy sencillo desde el aeropuerto de Hidro, porque solo tiene que coger la línea azul del metro y llega directamente a la parada de metro High Park, y ahí al lado, a la esquina, tiene la escuela y el alojamiento. Entonces está en la parada High Park, ¿verdad?, y ahí está el alojamiento. Sí, correcto. De acuerdo. Mire, para cualquier problema puede volver a llamar, y si quiere le puedo llamar yo dentro de media hora para saber si ha llegado bien y cómo va la cosa. Perfecto, pues muy bien, así me quedo más tranquila. Muy bien. Bueno, muchas gracias, muy amable. A usted, buenos días. Buenos días. Adiós.